¡Hola! Viernes porque les quería contar que el fin de semana, no mentiras, el viernes, fui a un concierto de Poppy. No sé si han visto, no sé si conocen esa, es youtuber, su canal se llama Dad Poppy y también es una cantante. Y es muy extraña, así cuando ven sus videos te quedas así como que, what, sacó de onda. Pero, o sea, bueno en mi caso me sacó de onda pero me gustó y no pude dejar de ver todos sus videos y ya, super fan. Y resulta que vino aquí a la Ciudad de México y dije tengo que ir porque primero iba a estar, me acuerdo que iba a estar en, como que andaba en gira y iba a estar en Tucson o Phoenix, no me acuerdo y quería ir pero pues, pero pues no, no se iba a hacer. Y cuando supe que iba a venir a México dije, no manches, o sea, tengo que ir y compré los boletos y todo. Y fui a verla y estuvo super padre, había muy poquita gente, entonces el concierto era como que un poco más íntimo, así con menos gente, más a gusto, muy padre. Y me encantó, entonces ahorita pues les voy a poner algunas escenas de lo que pasó en el concierto para que chequen y sí, para que lo vean, se entretengan un poco y ya, no sé más qué decir. Entonces con ustedes, esta fue mi experiencia en el concierto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!